Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva guía de Pokémon Espada y Pokémon Escudo En el día de hoy os voy a enseñar cómo hacer método Masuda, ¿vale gente? Sin que se os llenen las cajas Hacerlo muy sencillito para no tener que estar horas y horas liberando Pokémon Si tenéis tan mala suerte como tengo yo con Toxels, gente Ayer estuve preguntando por Twitter cuando se generaba el Saini de Huevo Y demás, gente, para poder idear un método en el que no tuviéramos que estar 8000 horas liberando cajas Porque a mí, sinceramente, se me hace bastante pesado, gente Así que bueno, por fin lo hemos ideado Pero es que además, ayer salió un nuevo truco sobre los huevos, ¿vale? Y es que hay un glitch en el juego con el cual puedes ver las strats de los huevos Puedes enseñarles MTs, puedes enseñarles naturalezas, darles proteínas, evolucionarlos Cualquier cosa, gente, una auténtica locura Así que lo vamos a concentrar todo en este vídeo, gente Espero que os guste, dejar un pedazo de like, suscribiros y activar la campanita Y vamos a ello Vamos a ello, os voy a enseñar cómo hacer Saini Hunting por el método Masuda Bueno, mejor dicho, por el método Masoka Porque llevo más de 1700 huevos y es que no me sale el Toxel Saini Pero bueno, cómo hacerlo sin que se os llenen las cajas, ¿vale? Es un método de sentido común, es un método que se me ha ocurrido a mí Así que tampoco penséis que es una locura, gente Y es bueno, solo necesitamos saber cuándo se nos genera el Saini Nos sirve para todo Y cuándo se nos genera el Saini Gente, pues el Saini se nos genera cuando nos dan el huevo, ¿vale? Cuando nos dan el huevo Ya ese huevo ya se sabe si contiene un Saini o si contiene un Pokémon normal Entonces simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Opciones Quitar el guardado automático No es necesario realmente quitar el guardado automático Pero por si acaso os metéis en alguna incursión, lo que queráis No tenéis que ir metiéndolo todo el rato y quitándolo, gente Así que yo os recomiendo quitar el guardado automático, ¿vale? Para hacer todo este tipo de cosas Y guardar cuando vosotros queráis Entonces luego acordaos Porque a veces apagáis la consola y no os acordáis de guardar Y perdéis un Saini o lo que sea Entonces simplemente quitamos el guardado automático, gente Nos da un huevo, ¿vale? Vamos a hablar con esta mujer que me dé un huevo de Toxel Que no va a ser Saini, ¿vale? Será el 1827 Pero bueno Entonces ya nos ha dado el huevo, gente Entonces este huevo Pues ya se sabe si es Saini o no Saini O sea, es lo que hay Lo tenemos aquí en la caja 8 Este huevo ya se sabe Pues si va a ser Saini o no Así que, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente abrimos el huevo, gente Y una vez tengamos el huevo abierto Si no es Saini, hacemos Soft Reset Ya está Hacemos Soft Reset Damos Menu Home Le damos al... Ahora me da miedo reiniciar el juego Por si acaso es Saini, ¿sabes? Pero bueno Reiniciamos el juego, gente Cerramos la aplicación Entramos de nuevo Y ya no tendremos el huevo, ¿vale? Entonces, esto sirve para hacer el método Masuda Gente, está bastante bien Vosotros podéis hacer Pues a lo mejor Si hacéis 300 huevos del tirón, ¿vale? Yo que se le dedicáis una tarde Y en una tarde conseguís abrir 200 huevos o 300 huevos Para no tener que estar vaciando 20 cajas, gente Pues si en todos los huevos que os han dado No ha salido ni un Saini Pues si no tenéis el guardado automático No habéis guardado para nada Pues simplemente hacéis Soft Reset Y ya está Ya tendréis las cajas vacías No tendréis que vaciarlas vosotros Ni tenéis que ir liberándolos Mientras os los van dando Etcétera, etcétera Gente, es un método que sirve para todo, ¿vale? Para todo O sea, cualquier cosa que os ocurre muchísimo tiempo Y que no sirva para nada Pues podéis hacer Soft Reset Y como si no hubierais hecho nada, ¿vale? Como si se anulara, por así decirlo Así que bueno Vamos con el truco de los huevos Que creo que está bastante curioso, gente Vamos a ponernos Vamos a ponernos el huevo ¿Vale? Vamos a ponernos el huevo Vamos a moverlo aquí ¿Vale? Vamos a moverlo con Firu De hecho Porque ya que Firu es un Un Toxtil City de nivel 100 Y el huevo es de Toxel Pues nos va a servir para hacer el huevo Para hacer el huevo No, para hacer el Para hacer el truco Dios mío Vale, gente Entonces Vamos a EMTs Y vamos a buscar una EMT Que Firu pueda aprender Mirad, por ejemplo Al arido Firu pueda aprender Entonces lo que tenemos que hacer Es darle a usar ¿Vale, gente? Irnos a Firu Y ojito Mientras le damos a la A Darle hacia abajo ¿Vale? Mientras le damos a la A Darle hacia abajo Me vais a decir Ray, ¿esto sirve para ver los signes? Pues no No sirve para ver los signes ¿Vale? Esto no sirve para ver los signes Es lo que hay Porque en el menú Que nos sale aquí Del huevo De las Stach Y todo eso No nos servirá Pero bueno Entonces Hacemos así rápido EMT activada Y como veis Firu nivel 100 No me ha salido Tiene un truquillo Os digo que Os digo que tiene truquillo Así que vamos a volverlo a intentar Le damos a la A Le damos a usar Y le tenéis que dar hacia abajo Todo el rato ¿Eh? Tiene truquillo Os lo estoy intentando enseñar Más o menos Así que Uh, no tendría ningún efecto Vale, vale, vale Hay que tener Hay que tener bastante rapidez ¿Eh? Huevo y al arido No son compatibles Ojo, ¿vale? Habéis visto que ahí me ha salido La tercera me ha salido Es complicado Para que no veáis de que Ay, Ray no me sale Vale, pues tiene que ser Un movimiento Que voy a prender un Toxel Vale, pues mira Porque al arido se ve que Toxel No lo puedo prender Pero Toxtricity sí Así que vamos a cambiar A Firu Vale, vamos a cambiar de caja Vamos a cambiar a Firu Por un Toxel ¿Vale? Y así pues nos aseguramos Cambiamos a Firu Por un Toxel Y vamos a ver un movimiento Que pueda prender Toxel ¿Vale, gente? Y se lo prendemos al huevo Entonces, mira Atracción, por ejemplo Sí que puede Que pueden todos los Pokémon Del juego Si no me equivoco Entonces vamos a volverlo a intentar MT activada Ahí está Creo que me ha salido Huevo Nivel 1 Y como veis Aquí podemos ver Las estas del huevo Y esto sirve para todo ¿Vale? El mismo truco que he utilizado Para las MT Sirve, por ejemplo Para que lo evolucionéis ¿Vale? Si tenéis, por ejemplo Un, mira, ahora os lo enseñaré Un Toxel al nivel 29 Evoluciona al 30 Y justo le dais un caramelo Al Toxel al nivel 29 Sube al 30 Y seguís bajando ¿Vale? Con este joystick Os evolucionará el huevo Ahora lo vamos a ver Que es bastante guay Pero bueno Por aquí podemos ver Las estadísticas El ataque, la defensa Ataque especial Etcétera, etcétera La habilidad que tiene el huevo Si os ha salido con habilidad oculta O si no os ha salido Con habilidad oculta Entonces podéis combinar Los dos trucos ¿Vale? Podéis hacer Shining Hunting Por el método Masuda O como queráis, gente O si no queréis un Shining de Toxel Os da igual Pero queréis un Toxel Con habilidad oculta Que no sé si de huevo puede salir Hay Pokémon que no salen Hay Pokémon que sí Entonces Cogéis muchos huevos de Toxel ¿Vale, gente? Y con este truco Pues os ahorráis Tenéis que Os ahorráis Tenéis Tener que abrirlos Perdonad Que estoy ya con el moquillo De la mañana Os ahorráis Tener que abrir los huevos ¿Vale? Ya podéis ver la habilidad Directamente Y las estadísticas Y todo eso Entonces Vamos a salir Y vamos a hacer Lo que os acabo de decir Perdonad 28 caramelos raros Que gastamos en este Toxel Ahora está A un caramelo raro De subir de nivel ¿Vale? Así que vamos a hacer lo mismo Quiero utilizar Un caramelo raro ¿Vale? Y justo Uy Espérate Que aún no utilizaré 27 ¿Vale? Sube de nivel Toxel Y evoluciona Toxel Vamos con el segundo intento Parece más difícil Del que me esperaba Pero bueno Vamos a volverlo a intentar Hay que tener un poquito De suerte para hacerlo Como veis Pues no es tan fácil ¿Con qué Pokémon Quieres usar el caramelo raro? Toxel Bajamos Ahí está Gente Ya se me bugueó Ya se me bugueó ¿Cuántos caramelos quieres usar? Uno Gente Vale Le seguimos dando hacia abajo Oh Y ha desaparecido Ha desaparecido Vale 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 Porque si yo le doy aquí Dice No tendrá ningún efecto Pero como habéis visto He bajado justo No he conseguido buguear Pero tenía que haber seguido Dándole hacia abajo Gente Creo Así que vamos a volverlo a intentar Ahí está 46 Los que sean Ay No me deja Fijaos que tiene truquillo Vamos a probar con un caramelo Uy Me han desaparecido Todos los caramelos raros Dios Que bug Pues nada Ya sabéis Me han desaparecido Todos los caramelos raros Así que tendréis que hacer Soft Reset Porque se os puede buguear El juego Dios Épico Adiós a los caramelos raros Me han desaparecido los 46 Es como si los hubiera usado Pero no Vale Vamos a usar un caramelo L Queremos usar un caramelo L Bajamos Uno Se le doy a 65 Tus Pokémon ha ganado experiencia Pero ahora cuando abra este huevo Estará al nivel un millón Este huevo Vale Vamos a darle a Toxel Y justo bajando Sube Toxel al 32 Uh Dios mío Este huevo Tiene que estar al nivel un millón Se está abriendo el huevo Que se ha comido Todos mis caramelos raros Y un montón de caramelos L Y tengo curiosidad Vamos a abrir el huevo Vale Es un Toxel que no es Shiny Para variar La verdad Para variar mi suerte Pero vamos a ver Eh A que nivel está este Toxel Porque se ha comido Todos mis caramelos raros Vale Está al 1 Está al 1 O sea que no se buguea No sube de nivel Simplemente se come tus caramelos raros Te quedas con cara de tonto Y ya está Vale Vamos a volverlo a intentar Después de ver como el huevo Se comía todos mis caramelos raros Gente creo que he descubierto Como funciona Vale Y es que como veis Cuando se comía los huevos Era el momento en que se bugueaba Y podíamos hacer evolucionar el huevo Vale Pero que pasa Que nosotros teníamos varios huevos Entonces cuando le damos a usar Gente Y le damos por ejemplo A Meaustic Pues nos sale Cuantos caramelos raros Queremos usar Vale gente Entonces Si evitamos eso Vale Será lo que podemos hacer Que evolucione Entonces le vamos a dar 19 caramelos raros A Toxel Para que esté A un nivel de evolucionar Vale Para que esté al 29 Ahí está Perfecto Toxel ha subido al 29 Y ahora le vamos a dar A Meaustic Todos menos 1 Que va a ser el que vamos a utilizar En el huevo Vale Así que le damos a Meaustic 46 Vale Perfecto Ahora querrá aprender un montón de cosas Conservamos movimientos Conservamos movimientos Conservamos movimientos No se cuantos movimientos Quera aprender Pero bueno He subido hasta el nivel 82 Así que Vale Campo de niebla Tampoco me interesa Perfecto Vale Entonces Ahora ya solo tenemos Un caramelo raro Ya no nos va a decir Que elijamos número Vale Entonces Ahora ya simplemente Es probar Hasta que nos salga Vale Entonces Le damos rápidamente Así Y creo que no me ha salido No estoy seguro Estoy apretando hacia abajo Puede ser que me ha salido Puede ser que no Y como veis Ahora si gente Cuando solo tenemos un caramelo El huevo Está evolucionando Vale O sea No sabía muy bien Como funcionaba Pero he dicho Vale Si se ha comido mis caramelos Será que justo en ese momento Ojito Que se escucha gritar Toxtricity Será porque justo en ese momento Podemos sustituirle un movimiento Y todo Venga hasta luego Mari Carmen Vale Pues le vamos a enseñar A Zote a este huevo Vale Toxtricity nivel 1 Con el movimiento aprendido De chispa Bastante curioso Y como veis Pues podemos hacer Que el huevo evolucione Gente Entonces mirad Ahora vamos a ir aquí Vale Vamos a abrir Vamos a buscar a Carlos Mirad Aquí tenemos a Carlos Carlos es nuestro cual O sal con cuerpo llama Para que se abran Lo antes posible los huevos Así que Vamos allá Vamos a abrir rápidamente el huevo Para que veáis como Como es verdad Que es un Toxtricity nivel 1 O sea Perfecto Ya se está abriendo el huevo Como salga un Toxtricity Shiny De este huevo Yo me voy de la vida Gente Así que bueno Vamos a ver como se abre No va a ser Shiny Porque ya sabéis como es mi suerte Así que ahí está Un Toxtricity Ha salido del huevo Es épico gente Madre de Dios En fin Ha salido un Toxtricity del huevo Como podéis ver Vamos a ver los datos Es bastante extraño esto Es un poco Vale Toxtricity nivel 1 Y como veis Pues ahí lo tenemos Las estadísticas Y todo Gente Los movimientos que he aprendido Vamos a sacarlo en combate Vale Por si alguien duda O lo que sea Se buguea el juego Explota la Switch Pues vamos a sacarlo En combate Vale Vamos a sacarlo Rápidamente Aquí lo primero que veamos Un Stuful Para variar Pues bueno Ahí está un Stuful Tampoco es Shiny Porque ya sabéis como va mi suerte En estas cosas Y como veis Vamos Toxtricity Confío en ti Y ahí lo tenemos Toxtricity nivel 1 Obviamente pues nos lo va a reventar No sé A no ser que haga aguante Vale Perfecto Hace aguante Así que nos permite atacar Perfecto Utilizamos Chispa Y como veis Pues no le quitamos nada Stuful super parálisis Así que se paraliza Bueno Tenemos suerte Y ahí lo podéis ver Gente Toxtricity nivel 1 De un huevo En fin Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un pedazo de like Suscribiros y activaros la campanita Para no perderos ningún directo Buscando Shinies Que nunca salen Y no me enrollo más Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau